tenemos a una un representante de la tribu arhuacos y gandima con un gran amigo que tenemos acá en bogotá actor cantante personajes de la sierra nevada representante de la cultura colombiana de la sierra nevada y cuál es la como se plasma la cultura de la de los coge en la cultura occidental como esto como se plasma como nosotros que nos toca hacer lo que ustedes hacen vamos a hacer música vallenata que cantamos y yo actúo para tratar de que no sea tan diferente a lo que nosotros somos nosotros nos adaptamos a la cultura de la ciudad pero tratamos de acomodarnos a lo que se hace claro ss tomar de la cultura occidental y plasmar lo vayan a una mente correctamente si la gente que lo ha visto aún no haciendo cosas culturales se puede dar cuenta que las actuaciones de nosotros las novelas son altamente naturales yo soy así no tengo que estar ahí calcamos y tampoco es que nosotros somos así como tú me ves no estamos aquí inventando y hoy nos encontramos aquí la universidad rosario vamos a hacer una gran presentación cultural hoy 8 de marzo que la mujer estamos celebrando más que celebrar es recordar los sagrados personas mujeres para nosotros y nosotros vamos a poner a bailar perfecto yo he notado que hay varias culturas de la tierra nevada y varias culturas cierto y por eso ya nos vamos para allá para que vean vamos bueno vamos listo gracias